Mediante de sus redes sociales, Flavia Laos reveló haber sido víctima de los hackers. Su cuenta de Facebook fue vulnerada y aparecieron publicaciones que reiteró no son de su autoría. Nos quería contarles que me hackearon Facebook, ¿ok? Así que si ven algo raro, un post ahí o han estado publicando cosas que obviamente nada que ver, un poco ofensivas también, por lo que me han contado y ni siquiera he estado atenta a eso, entonces lo han inhabilitado un tiempo, estoy obviamente en todo el proceso de recuperación y todo, apenas lo tenga de regreso, se los voy a comentar por este medio, pero nada, si han visto algún post raro, que obviamente yo no haría o... Al parecer estas publicaciones tendrían que ver con el tema relacionado a Patricio Parodi y Luciana Fuster. Flavia ya aprendió a lidiar con todo tipo de comentarios. Yo no soy una persona que ata a las personas, yo las dejo ser siempre, dejo que tomen su camino y obviamente si la persona no me da razones, en verdad no tengo por qué hacerlo, pero si me da, obviamente saco a la leona que no adentro. He recibido muchísimas críticas en mi vida, últimamente estoy recibiendo demasiados comentarios positivos, estoy feliz porque de hecho eso significa que estoy creciendo como persona, ustedes me hacen darme cuenta de muchas cosas, así que nada, agradecida con las críticas.